Saludos muchachos, vamos allá un ratillo. Empezando hoy con un fuerte abrazo de ánimo y de confraternidad a todos los hermanos y hermanas chilenos por el terrible suceso, esa gran catástrofe que han sufrido, ese terremoto que han sufrido que tan solo los que lo sufren son capaces de limitar los efectos y los daños que han recibido por ello. Por eso desde aquí, ante todo, un fuerte abrazo y saber que la vida continúa y que a reconstruir lo que se pueda reconstruir y lo que no, pues eso, a empezar de nuevo. Es la ley de la vida, digamos. Aunque las leyes de la vida, como vemos hoy en día, están quizás manipuladas por el hombre. Las de la vida y las de toda la naturaleza. Como dije el otro día en el vídeo este que hice del 23 de septiembre, hay muchas formas de ver todo el tema este de las profecías y cómo casualmente muchas veces se van aproximando los sucesos reales a esas profecías. Casos como los que vemos, por ejemplo, el 24 de agosto. Bueno, para muchos no pasó nada. Para otros muchos en los que, bueno, los que sufrieron de algún modo en esos países que hubo un gran caos, digamos, económico en las bolsas y demás y que sufrieron diferentes catástrofes a uno u otro nivel, seguro que piensan de otra manera. Pero ya digo, quizás esto va por barrios. Quizás, como las guerras mundiales, quizás no están en todos los sitios a la vez. Quizás empiezan en un sitio, luego van a otro. Pues con estas cosas quizás suceda lo mismo. Daros cuenta que, como os expliqué en aquel vídeo de los terremotos, un poco sobre Yellowstone, y os expliqué también un poco el tema este de los terremotos de Chile. Aquel terremoto de Chile de 2010, el 27 de febrero de 2010, nos mostró que, según nos cuentan de lo que hay allá arriba, en lo que llaman el cosmos, el espacio, un alineamiento entre la Tierra, el Sol y el cometa Elénin, produjo el 27 de febrero de 2010 un gran terremoto en Chile. Sendo los alineamientos, según dicen, de este mismo cometa y esos dos mismos astros, el Sol y la Tierra, produjeron también, esos mismos días, terremotos también gigantescos en Nueva Zelanda y en Japón. O sea, toda una coincidencia cuando hay que tener en cuenta que el próximo 27 de septiembre, de que se pasen unos 10 días aproximadamente, 9-10 días, vamos a tener otro alineamiento igual del Elénin con la Tierra y con el Sol. Bueno, ya digo, supuestamente según lo que nos dicen los que tienen aparatos para decir lo que hay ahí arriba y que nos dicen que ese cometa Elénin, ese día, se va a alinear de nuevo. Quizá la casualidad de que, bueno, la cercanía de ese alineamiento, si apenas quedan esos 8-10 días, pues prácticamente el alineamiento está próximo. Quizá tiene que ver algo, digamos, esta catástrofe con este alineamiento. Pero hay muchas formas de ver las cosas y, como dije el otro día, hay que ir paso a paso asociando cosas. Daros cuenta que estamos viendo que hay, digamos, muchas profecías que eso, que sucesos como este caos financiero que hubo el 24 de agosto, sucesos como estas extrañas reuniones que va a haber, por ejemplo, en Estados Unidos, incluido el Papa, y bueno, eso es el 25 de septiembre, cuando van a hacer una gran reunión, al parecer, en los solares, digamos, donde estaban las torres gemelas. Donde estaban las torres gemelas. Daros cuenta si todas estas cosas las pueden ir manipulando las élites, que, bueno, lo ideal hubiese sido que esa reunión hubiese sido este pasado 11-S. Habría sido un día, digamos, señalado, un día mucho más, digamos, afectivo para tratar ese tema. Una reunión de todos los líderes mundiales con el Papa, el 11-S, en ese solar. Hubiera sido más, digamos, más lógico. Pero, ¿por qué lo han llevado a estos días desde el 23 y el 27 de septiembre? ¿Por qué esa reunión donde acudirán, bueno, ya sabéis, a dedo los líderes mundiales, quizás, estarán ahí todos ese mismo día? ¿Qué nos quiere decir todo esto? ¿Qué nos quiere decir todas esas señales de sucesos como los de las torres gemelas? Cuando aparecen en series como los Simpsons, por ejemplo, mucho antes o cuando, mucho antes de ocurrir esa catástrofe también, aparecen autobuses precisamente con el mismo dibujo, con la misma fotografía de lo que sería después, con las torres gemelas. Incluso hay películas que, bueno, este 23 de septiembre también aparece señalado de una u otra forma. Todo esto nos indica que unas élites pueden ir perfectamente dejando señales para un día apropiado. Incluso daros cuenta que la famosa profecía esta del John Kerry, no recuerdo cómo era el ministro francés, por decirlo de alguna manera, que cuando dijeron, digamos, el año pasado, eso fue, me parece, en abril, pues que, o en abril o en mayo, no recuerdo muy bien, pues que pasados 500 días nos deberíamos de enfrentar a un gran caos climático y demás, cosa que ocurren también esos 500 días en estos días del 23 al 27 de septiembre, ya digo. O sea, todo se puede manipular, todo se puede ir dejando señales en espera de que llegue un día en el que suceda algo, ya digo. Ya digo que todo esto se puede manipular, todo esto pueden ser señales creadas ficticiamente por los, digamos, por los gobernantes, por los que dirigen todo lo que nos muestran en los medios de comunicación, desde las películas a las canciones, a los cuentos, a la enseñanza, ya sabéis, la verdad de turno. Todo esto, ya digo que hay que analizarlo poco a poco, daros cuenta, por ejemplo, también, que hay una relación muy, bueno, muy curiosa en todo esto. Os he hablado de este terremoto de Chile, os he hablado del terremoto del 2010 en Chile, pero el terremoto de 1960 de Chile, quizás, según algunos investigadores avispados, que van dejando también sus migajitas por internet, para que las pueda ir recogiendo el que quiera ver un poquito más allá. Según, bueno, un famoso trío que, bueno, unos años antes, digamos en los últimos años de la década de los 50 del pasado siglo, un tal Edward Teller y, bueno, Herbert George y el presidente Eisenhower, perdón, de Estados Unidos, formaron un, ya digo, un curioso trío que tenía como objetivo, o al menos uno de esos objetivos, crear una, digamos, una maquinaria nuclear, basada en la energía nuclear, la excavadora de trincheras, que como os expliqué, ya digo, en el vídeo este que hablé de los terremotos, de los terremotos, de Yellowstone y de las posibles causas de los terremotos, quizás estos terremotos, como se vio que más o menos se podría, según algunas, ya digo, algunas migajitas que nos podemos encontrar por internet, aquel terremoto podría haber sido causado por la puesta en marcha de aquella ingeniería nuclear, aquella excavadora de trincheras, como le llamaban, aunque, bueno, hubo dos o tres proyectos más y demás, o sea, todos estos sucesos, ¿qué nos quieren decir? Imaginaros que estos días también se van a poner en marcha, digamos, esa increíble maquinaria del CERN, aparatos como este CERN, como este acelerador de hadrones, y, bueno, aunque nos cuentan y todo el mundo quiere saber mucho y en los vídeos de internet todo el mundo, no, es que esto es para esto, así como si ellos fueran, bueno, los que están manipulando y están utilizando esos engendros y, por supuesto, son ellos los que dicen esto es lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer, por eso digo que todas estas cosas que hay en internet, muchas de ellas se pueden tomar, digamos eso, como mi gajita, pero no como una verdad y punto. Entonces, lo que podemos ir viendo con todo esto es que quizás todo esto de las profecías es, bueno, una de las posibilidades es que sea una forma de señalar sucesos que pueden ser naturales, incluso eso, profetizados desde hace tiempo, con días en los que se puede hacer, digamos, funcionar algún engendro que cree algún desperfecto, digamos, en uno u otro sitio, daros cuenta que el CERN o, bueno, un aparato de este calado, como esta, digamos, excavadora de trinchera, estuviera poniéndose en marcha, daros cuenta que, ya digo, como os dije en aquel vídeo, esta excavadora de trinchera, casualmente, se instaló, presuntamente, digamos, entre, bueno, digamos, entre los límites entre Argentina y Chile. O sea, en una zona en la que, ya digo, los terremotos, sobre todo, desde aquel día que supuestamente la iban a poner en marcha, ya ocurrió aquel terremoto, aquellos terremotos, terribles terremotos, de Chile, de 1960. O sea, estamos hablando ya de mucho tiempo en los que, desde que presuntamente ocurrió eso, presuntamente, ya digo, casualmente, hay muchos terremotos en esa zona de los mayores del mundo. Luego, ya digo, nos pueden mostrar la cara que quieren y la cara que no. Igual que aquel terremoto de Japón. Bueno, sí, había otra alineación de esas, pero hubo otras muchas alineaciones y otros muchos, pues, dicen, acercamientos de Lenin a la Tierra y demás y no ocurrió nada. Algunos medios japoneses, algunas, bueno, voces japonesas de, bueno, de aquellos tiempos en los que ocurrió aquel terremoto, quizá también culpaban de alguna manera alguna extraña tecnología que podría tener relación con, bueno, ingenios como el Hart y demás en la causa de esos terremotos. Cosas probables, cosas que la gente no quiere ver y cosas que, bueno, quizás se tapan con todas estas cosas de las profecías. Quiero poner en marcha un engendro, sé que va a ocurrir esto y lo otro, pues, bueno, me lio a tirar piedecitas, que es que, de que se pasen 500 días va a haber un caos climático, que de que se pasen 500 días va a haber un tema de este o de otro, que va a haber un caos financiero, que va a haber, eso, el nuevo orden mundial, otro tema a tratar en todo el tema este de las profecías. Y ya digo, son cosas que hay que ir sumando a todo esto, cosas que hay que ir viendo y para no hacer esto muy largo, pues, bueno, yo creo que hoy ya hemos dado unos apuntillos sobre otro tema relacionado con esto. El próximo, pues, intentaré hacerlo pronto, porque ya veis que llegan estos días pronto y eso, intentaremos ver si todo esto del nuevo orden mundial, todo esto es del caos que están provocando, ya digo, imaginaros el caos en un país que hay un terremoto de, bueno, de mar de ocho, imaginaros la, eso, la crisis y el desfase entre todo lo que está ocurriendo en Europa con el tema de los, digamos, de todo esto de Siria y demás, o sea, todo relacionado con un gran caos, con un gran, eso, volver a la gente que no sepas a dónde mirar, ya no sepas qué es verdad, qué es mentira, qué es bueno, qué es malo, no sepas y no hagas nada más que eso. Quedarte esperando, que se quede la gente esperando y asustada a ver qué viene. Y, bueno, es una de las formas en las que, quizá, un nuevo orden, unos salvadores de turno que se harían, digamos, con el poder para solucionar los problemas del mundo, quizá sería una de las razones también, ya digo, a tener en cuenta en todo este tema. Y eso, quizá relacionar las lunas de sangre con todo este tema, pues, como pasaba, como desde donde viene este nombre, que era cuando los cazadores asesinaban a sus víctimas, a sus presas, para guardar la carne para el invierno. Bueno, en esta luna de sangre, esa luna de sangre, esa luna llena del otoño. Y, bueno, muchachos, como ya os digo, pues, ya hemos echado un ratillo y eso, que somos uno, que soy otro tú.